Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video Este video, otra vez en la calle Vamos a ir a grabar Al... 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 Al día que vaya este Y bueno, los dejo con el video Chao Estamos acá en el dique Con los chicos de Drones del Sur Estamos acá Grabando Un poco de la historia del dique Acá Los chicos con Hugo Hola, ¿cómo andan la gente de Uribe Vlog? No, Giserva Vlog Giserva Vlog, perdón, perdón No lo voy a grabar a Cuso porque está comiendo Pero bueno, después lo voy a presentar Acá estaba Cuso Y bueno, ahora Después les vamos a dejar con unas imágenes De ahí del dique Ballester Estamos acá Nos tomamos un descansito Para descansar un rato y comer algo Y bueno Les vamos a dejar con algunas imágenes de acá Del dique Ballester Acá con Hugo Y con Cuso Me agarrás siempre comiendo vos Me agarrás siempre comiendo vos Bueno, los dejo con el video Bueno, estamos acá con los chicos Estamos acá en el dique como verán Cuso, ¿ya terminaste de comer? Cuso 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 ¿Ya terminaste de comer? Sí señor Sí señor Acá Acá Hugo preparando la cámara para filmar Y bueno Ahí Más rato vamos a estar ahí arriba Lo dejo con el video Estamos acá con Cuso Que va a volar el duro Cuso Cuso, contanos que estás haciendo Vamos a... A volar el dron Antes de salir Tengo que... Tengo que calibrar algunas cositas Y nada Preparados para volar Unos minutos no más Ok Está bueno Acá Todo el dron ¿Qué estás calibrando el gps? Sí, sin components спорт Vení, mirá vos, después lo tenés la... ¿Tienes filtro? Sí, tiene el N8. Bien, excelente, está el verde, fíjate que bueno está el verde. Yo tenés que se lo ponga un poquito más oscuro y después... No, muy oscuro. Ahí, cuatro signos están en el listo. Acepta un pleno por allá, vos lo sabéis. Ahí va el drone. Lo maneja acá el capo de los drones Cusogros. ¿Tanto, che? Acá estamos con los drones. ¿Cómo se llama el drone? Ese es un DCI Spark. ¿Y ese ahí? Spark. Spark. Y aquel es un Phantom 3. Un Phantom 3. Y acá están los equipos de cámaras que tenemos también. Y Cusso está haciendo ya una parte de producción, hay un contingente. Pero, ¿cómo le decía? Chimuelo, lo bauticé como Chimuelo. El nombre se llama Chimuelo. Chimuelo. ¿Recién lo hiciste volar? Sí, un pequeño vuelo porque hace rato que no lo volaba. Y bueno, hicimos un pequeño vuelo primario. Ahora le vamos a poner una segunda batería. Y vamos a hacer una toma sobre el dique vas a estar. Chimuelo. Genial. Acá está el drone de Cusso. Acá está el control. Acá donde maneja todo. Agraba. Todo. Y bueno. Seguimos con el video. Bueno, vamos acá con... Con... Con Cusso estamos acá que está volando el drone. Recién me acaba de hacer unas tomas ahí con el drone. Espectaculares. Ahí está Hugo. No sé si se ve. Está Hugo también volando. A su... ¿Por qué no puedo ir a la parte de navegación de la pantalla? ¿Por qué no puedo ir a la parte de navegación de la pantalla? Ahí está. Ahí está. Traelo. Ante la duda siempre traelo. No... Y no te desesperes. Y bueno. Estamos acá. Con uno de los drones. Guillermo Block. Vamos. Acá estamos con los drones del sur. Suscribite a la página de nosotros también. Sí, señor. Suscribite a Guillermo Block y también a Drones del Sur. Suscribite a los dos. Claro. No seas mala onda, che. Y bueno. Como dice Hugo y Cusso. Suscríbanse a... A sus canales. ¿Cuáles son sus canales? Drones del Sur y Hugo Fritz. Así que bueno. Suscríbanse. Ahí van a ver este... El video que hicieron acá del museo. Acá... Con los drones. Así que los dejo con el video. Chao. Gente de YouTube. Esto fue el video de hoy. Así que acuérdense de suscribirse. Y den like. Acuérdense de pasar por los canales de Hugo Fritz. Y... Drones del Sur. Que ahí van a subir más contenido de este contenido que estuve grabando. Así que... Suscríbanse en ese canal. Que ahí va a subir lo del museo y todas esas cosas más. Que no les voy a contar porque... Ahí van a mostrar todo. Y bueno. Acuérdense de suscribirse y darle like. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.